En esta oportunidad voy a mostrarles cómo armar una marcha de un Mazda 2006. Esta es la campana del Mazda. Esta campana va en esta posición cuando viene en el carro. Entonces, esta es la marcha que voy a armar. Y le voy a hacer cambios, porque los carbones y el selenoide ya es como mantenimiento. En este caso voy a poner estos carbones y el selenoide nuevo. Entonces, estos son los que voy a poner. Para eso, para armarla, utilizo la base donde yo coloco las marchas. Entonces, para armar esta marcha, primero voy a tomar la flecha. La flecha aquí tiene un candadito, que es el único que lleva. En otras marchas, aquí a veces lleva un candado que sujeta al planetario, pero en este caso no. Entonces, el planetario es este. Cuando el planetario está desgastado, los dientitos se ven. Entonces, la marcha se... Entonces, hay dos opciones. Cuando la marcha se barre, entonces puede ser el planetario o puede ser el Bendix. Pero si el planetario está en buenas condiciones y la marcha se barre, entonces hay que cambiar el Bendix. En este caso, las dos piezas están buenas, son de la misma marcha, pero no voy a cambiar eso porque están en buenas condiciones. Lo que voy a cambiar son los portacarbones y el selenoide. Entonces, lo primero que se hace es tomar la flecha y meter el planetario. Y ya ha metido el planetario en la flecha. El segundo hay que meter su Bendix. Y aquí lleva un candadito. Ese candadito va sujeto con esta tacita, en forma de tacita. Este va primero abajo y luego este candadito, en forma de aro cortado, va en segundo lugar. Este se baja con unas pinzas. Y ya ha metido en la ranura, se oprime con las mismas pinzas y con las mismas pinzas se levanta para que el candadito se meta y aprisione él. Ya ha metido este arito en el candado, ya es el recorrido que va a hacer el Bendix. Bueno, habiendo ya colocado este, que es la primera parte de armar esta marcha, ahora voy a meter esta horquilla. Esta horquilla es la que tiene aquí un resaque y en la otra parte no tiene nada. Ese resaque va para la parte de abajo, que es donde traba el émbolo. Entonces, eso es lo que voy a poner en segundo lugar. Poner la horquilla, como les expliqué en la posición. Y buscando los orificios, estos en la campana, que queden en esa dirección. Y como aquí tiene una ranura, y aquí tiene una ranura donde van los orificios, a un lado hay ranuras, por estos salientes que trae. Entonces, se busca la posición de esos y se coloca. Entonces, ya viendo que ahí queda, observo que la ranura, que el desgaste esté hacia abajo, coloco y la meto en esa dirección. En esa dirección, y ya puesto ese, enseguida va este, es el asiento de la horquilla. Este va ahí en esa ranura, y con este plástico en forma de botita, la especie del piecito va hacia el lado izquierdo, hacia el lado del selenoide. Entonces, levanto tantito, para introducir bien esta parte. Y ya metido, me observo que se mete bien el bendix, en el orificio de la campana. Ahora voy a hacer este movimiento, para ver que me quedó bien sentado. Esta parte la voy a dejar al final, o sea, el selenoide lo voy a dejar al final. Voy a armar lo que son los campos, primero. Aquí lleva estas torrecitas, se ponen estas torrecitas. En las torrecitas, más bien, se ponen estos engranes, esas estrellitas de acero. Y ahí adentro lleva esta posta, esta posta va ahí en el centro. Ya puesto, ya puesto eso ahí, ahora se agrega tantita grasa. Es una pequeña transmisión que, como esa grasa es un poquito gruesa, ayuda a disolverla con tantito diésel, o con tantito floja todo. Entonces, ya colocando la grasa y la postita, ahora voy a colocar los campos. Estos campos llevan un dientito aquí, y ese dientito aquí tiene una saliente en la campana. Este es para que el momento en que gire la armadura, esta no gire, que se quede fija. Entonces, pongo esta pieza en su lugar. Ahora, voy a, el siguiente paso es poner la armadura. Ya puesta la armadura, con la mano se detiene hacia abajo los campos para que no se levanten al momento de que se mete la armadura, porque los imanes la traen y se zafa. Ahora, siguiendo con el armado de esta marcha, el siguiente paso es poner, me he equivocado. Aquí voy a quitar, voy a quitar esta parte, porque aquí lleva, lleva estos plásticos. Estos plásticos ya, ya, a quitarla se, se deshicieron. Pero es para cual momento de que esté funcionando, no se haga para los lados, el, el, el planetario. Entonces, estos plásticos, se le busca su posición, que no estorben al, al meterla, al meter, como, como es un, es un, es una pieza completa, y esta ya se hizo, se hizo en varias partes. Entonces, los restos de este, de este empaque, se ponen, es una ayuda para que, al momento de que haga fuerza, en los laterales, se sirva como contención. Entonces, ya poniendo los empaques, ahora sí pongo los campos, ahora pongo el, la armadura y la giro. Entonces, ahora sí voy a colocar los, 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 los portacarbones. Estos tienen un aislante, en la parte de abajo, y esa parte, esa, esa aislante debe ir en esa posición. Entonces, coloco estos carbones con la mano, y me ayudo a meterlos, con un, con unas pinzitas, o con un, con un desarmador chiquito. Y me ayudo, porque, como casi es muy justo, la armadura, entonces tengo que ayudarme a, a poner. Y habiendo puesto los, los carbones, ahora el siguiente paso es, la cubierta. Entonces, coloco el, el pasador, el tornillo grande, a un costado, porque el, el tornillo que va a apretar los carbones, entonces está del, el, el lado izquierdo del tornillo grande, entonces por ahí, busco que pase, el tornillo grande, y me aseguro con las manos, porque, que enrosque. Entonces, ya viendo enroscado, ahora sí, voy a levantar con, con un alambrito, los carbones, para que se levanten, y, y pueda yo, enroscarlos, los tornillos cortitos, que las sujetan. Aprieto, primero uno, en los tornillos cortitos, y luego aprieto el segundo. Ya sintiendo que enroscan, ahora sí, ya puedo apretar con seguridad, los tornillos grandes. Entonces, esto lo hago con un, un, un dadito, 8 milímetros. Y este es el final de la, primera parte, del armado de esta marcha. Esta marcha, esta es la parte de la fuerza. Ahorita, el selenoide, es independiente, cuando, se quiere cambiar el selenoide, no necesita desarmar la, la marcha. Porque son, dos cosas, independientes. Ahora sí, me aseguro de apretar, los tornillos cortitos, que son, los que levantan hacia arriba, y aterrizan los carbones. Ahora sí, voy a poner este selenoide. Este selenoide, tiene dos tornillos, de la misma altura. Pero la diferencia, es que uno de los tornillos, tiene esta soldadura. Esta, esta especie de soldadura, va hacia adentro de la, de los campos. Y el que no tiene soldadura, va hacia, hacia afuera, por donde viene el cable de la, de la batería. Entonces, este lleva un resorte aquí adentro, y el émbolo, este, va en esta posición. Pero primero pongo el émbolo, y ahora sí, ya coloco el, con el, con el tornillo que tiene la soldadura, hacia los campos. Ya giro la, levanto la marcha, y con, con la mano, giro para buscar los, orificios de los tornillos. Antes de apretar los, dos tornillos, primero me asercioro de que, de que, el, el segundo tornillo se introduzca, en su orificio. Ahora sí lo aprieto, el selenoide, ya como último paso, me queda colocar, los, la terminal de la, de los carbones, en, en la, la, en el tornillo del selenoide, quito su, tuerca. Pongo la, el cable, de modo que no, que no haga corriente con los campos. Y, lo, lo aprieta con una llavita de, 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 de 13 milímetros, o un dadito de cajita, como nosotros le llamamos a, al desarmador, de, cajita, de, de 13 milímetros. Ahora ya, armada esta marcha, lo que me queda es, es probarla. Voy a, con el, cable de la batería, lo voy a poner en una oreja, para que haga tierra. Y lo primero que voy a hacer es, que me gire, que, que, saber si gira primero. Entonces, con el mismo cable, voy a, a ponerla en el tornillo, que está hacia adentro. Y ahí, ahí veo que gira. Entonces, ahora para probarla, voy a hacer un puente, entre el cable de la batería, y esta terminal, que tiene el selenoide, para ver que si, si sale, y me gira al mismo tiempo. Entonces, ya veo que, que esta marcha me quedó bien. Entonces, esta es la forma de reparar una marcha de, un Mazda 2006. Espero se suscriban a mi canal, me sigan apoyando, y que yo los ayude. Muchas gracias.